En principio, gracias por la nota, sé que va a salir muy buena. Bueno, soy el menor de los tres hermanos que tuvieron mis viejos, mi mamá Rosa y mi papá Héctor, calle de tierra, casa de madera, muy humilde, piso de tierra, en principio, durante varios años, chapa que goteaba en invierno tremendo con las heladas. Ahí en la calle esa, de tierra y los baldíos que había, empezó mi historia, mi carrera. Me cansaba de romper pelotas de goma de plástico de cuero de vez en cuando y la famosa de trapo cuando no había plata aparecía la de trapo. A veces en lugar de ir a catequesis me cruzaba el campito ahí de la estación y bueno, faltaba catequesis. Me tocó jugar un juvenil justamente contra Lobos y no me olvido más que era Lobos porque me toca patear un penal y la quise acomodar contra el palo a la derecha, a la izquierda del arquero, abrí mucho el pie y se me fue afuera. O sea, me quedó tan marcado y me agarré tanta amargura que desde ese año, estamos hablando más o menos del 73 hasta el 88 y ahí tuve que empezar a patear penales. O sea que pasaron más o menos 15 años que no patié nunca más un penal de la amargura que me agarré ese día, justo contra Lobos. Inicio en inferiores de Argentino, después de pasar por el barrio y me quedó esta camiseta en la que salimos campeonas con la cuarta. Paso a la prueba en el año 74 en Racing y paso a la séptima división. ¿Y qué pasó? En ese año salgo campeón con la quinta división. Dando un año de ventaja, me ponen de cinco en quinta y me quedó este recuerdo enorme. Dejo de jugar. Paso a otra etapa de mi vida. Me vengo a Saladillo y me hacen un partido de homenaje. Ese partido uno de los que organizó fue Fabián Escoltore, que está con Tinelli. Y vinieron todos mis compañeros, casi todos, del 86. La verdad que fue impresionante, más o menos 8.000 personas. Todo lo que se recaudó yo lo doné. A pesar de que yo tenía muchos problemas económicos en el negocio, yo lo doné, no quise tocar un centavo. A cuatro instituciones acá de Saladillo. Y bueno, me queda el recuerdo lindo. Despedirme en la cancha que me vio crecer. Sí, me van a hacer un reconocimiento. Ah, sí. No, al contrario. Muy buena nota. Así que ha sido del 58. Del 58. Sí, también. Me perdí. Sí, veí. Gracias por ver el video.